Diego ¡Gracias! Cerola Koeirius y el plujo, pedala, se cerrón y se suy, y paré, o priatelio na iny, se cerrón y priatelka Iekí Dadarka, o chavo moya, pedajáce Iekí Dadarka, cerola, srečno, isto y chaj pedajáce Iekí Dadarka. Turkihan. O enzito mi haja. Acrewta odejanina, išla, babyvi, korona, yšla, aiseria. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.